estaba respondiendo lo que me preguntaron acerca de esto ¿verdad? justo que ¿cómo obtuve la raíz de 5? entonces, si es que es un número que yo me inventé para seguir con la explicación o si es que lo obtuve honestamente si es que la distancia yo sé que desde aquí hasta aquí va a ser raíz de 5 y yo les comentaba que en efecto, conozco que es la raíz de 5 y que no me inventé ese número en particular, ¿por qué? porque aquí había yo construido en mi mente un triángulo rectángulo y ya que tengo un triángulo rectángulo, si yo conozco la longitud de la base y la longitud de la altura del triángulo rectángulo, entonces yo puedo hallar la longitud de la hipotenusa, que es este lado más largo como usando Pitágoras y que es lo que nos importa, es que la hipotenusa es igual a la raíz de el un lado al cuadrado, más el otro lado al cuadrado ahora, la cuestión es que en un triángulo rectángulo los lados se suelen llamar catetos en cualquier otro triángulo los lados se les dice lados pero en el triángulo rectángulo se les suele decir catetos entonces aquí en algunos textos van a ver que dice cateto 1 y aquí el otro es del otro cateto cateto 2 y ya pues esto al cuadrado entonces eso fue lo que hice, apliqué esta fórmula en mi mente entonces en pocas es que yo quería saber cuánto es la hipotenusa del triángulo que tengo aquí, hipotenusa yo saqué la raíz de entonces de este lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado y como ven, 2 al cuadrado es 4 más 1 al cuadrado, eso es 5 entonces dentro de la raíz está el 5 entonces lo que yo tengo es la raíz de 5 por eso planteé así acá, ¿me cacharon eso? entonces sigo y justo esto que les estoy ahorita mostrando en efecto, las coordenadas cartesianas están relacionadas con las coordenadas polares es decir, la longitud de la base del triángulo rectángulo la altura del triángulo rectángulo la hipotenusa del triángulo rectángulo y el ángulo que está aquí están entrelazados a través de lo que se conoce como relaciones trigonométricas ahora, digamos este ¿por qué digo que las componentes cartesianas y las componentes polares en las que yo expresé la locación de este cuadradito azul con respecto al origen de coordenadas? ¿por qué digo que están relacionadas entre sí? porque todas las coordenadas cartesianas o en otras palabras como también se les dice rectangulares de este punto azul de este cuadrado azul implica decir en pocas en este términos del triángulo rectángulo que podemos construir implicaría dar la longitud de la base y la longitud de la altura ¿no es cierto? en este caso y esos son datos que existan en este triángulo rectángulo si es que yo quiero expresar de manera polar este donde está localizado este cuadrado azul debo dar asimismo dos piezas de información una es la longitud de esta línea diagonal que corresponde justo a la hipotenusa o a la longitud de la hipotenusa de este triángulo y dar este ángulo de aquí ¿sí? decir cuánto tengo que girar ¿no es cierto? mi rayo de visión para ver justo hacia donde tengo que ir ¿no es cierto? entonces ese ángulo este justo es el ángulo del triángulo que está aquí ¿no? el ángulo que está aquí ¿ya? y la cuestión es que en cualquier triángulo rectángulo hay conexiones ¿sí? hay relaciones matemáticas que nos interesan y que entonces esto sería el cateto uno este es el cateto dos este es la hipotenusa y este ángulo todos estos elementos todas estas propiedades la longitud de esta esta longitud de esta longitud y este ángulo están juntos entre sí en distintas digamos relaciones que se le llaman relaciones trigonométricas las podemos encontrar estas relaciones es decir vamos a encontrar ecuaciones donde en un lado de la ecuación estará alguna de estas propiedades y en el otro lado de la ecuación habrán operaciones aplicadas sobre estas propiedades ¿sí? justo esas relaciones trigonométricas es de las que les quiero hablar ahorita entonces este díganme ¿ya puedo hacer eso? ¿ya si me cacharon hasta aquí cuál es la idea o todo lo que he venido diciendo? si es así puedo seguir ¿sigo? sí bien ¿sí? ¿bacá? sí, profe entonces este para poder hacer nuestra transformación de coordenadas es decir para reexpresar la locación de algo en coordenadas rectangulares a polares este voy a necesitar de la trigonometría así como para pasar de coordenadas este polares a rectangulares voy a necesitar de la trigonometría en particular ¿de qué? de nuestras relaciones trigonométricas entonces miren hay ciertas cosas que son este propiedades que cuando se las cuantifica se van a mantener constante así cambie en algunas cosas estas cuestiones que se mantienen constantes nos interesan ya porque nos está queriendo decir algo del mundo que es independiente justo de algunas circunstancias ¿no? entonces este por ejemplo ya digamos que mi adherencia al menos en una parte de mi vida ¿no es cierto? yo creo que la información genética se va a mantener constante ¿no? la información de cómo me va a seguir creciendo no sé una verruga por aquí este de cómo ir a crecer mi pelo el resto del tiempo es decir no es que mañana amanezco y pucha de repente biológicamente mi pelo si se le pucha alguna vaina que termina siendo lacio ya sino que se mantiene constante que si me corto mi pelo el rato que vuelve a crecer va a crecer así enredado donde está esa información que no cambia digamos esa información que no cambia estaría digamos en mi ADN ¿no es cierto? entonces la cuestión aquí es como que sea lo que sea que me pase a mí a lo largo de la vida que me ponga otra ropa que me amputa el brazo que lo que sea la información de mi ADN va a estar ahí a lo largo de mi vida entonces digamos de alguna manera caracteriza mi forma biológica a lo largo de mi vida ¿no es cierto? ya entonces es esencial para mí no cambió bajo ninguna circunstancia entonces digamos parece que ese es un buen indicador de algo que he mantenido teniendo toda la vida mientras soy por ejemplo ¿sí? ya esas cuestiones se mantienen constantes son bien importantes el teorema digamos o sea lo de Pitágoras es por ejemplo el reflejo de algo que pasa para cualquier triángulo rectángulo es decir es una característica esencial de los triángulos rectángulos que la longitud de la hipotenusa se la puede obtener si uno saca la raíz de la suma de los catetos al cuadrado ¿sí? y entonces y bueno ¿cómo hizo esa demostración? Pitágoras no cogió cualquier triángulo rectángulo así y aquí armó un cuadrado acá armó otro cuadrado y como digo que arma cuadrados lo que quiero decir es que la longitud de este este y este lado va a ser la misma longitud que la de este lado que la longitud de estos cuatro lados va a ser la misma longitud que la de este lado que a su vez es la base de este triángulo pues lo que Pitágoras dice es como que decir miren si ustedes en cada uno de los catetos arman cuadrados y en la hipotenusa arma un cuadrado ¿sí? el área esta va a obtenerse si yo sumo esta área más de esta área ¿ya? y digamos forma de hacer esa comprobación fue hacer esto dibujar esos cuadrados de dibujo miren claro que lo puso en griego ¿no? ya ahora nosotros para hacer cosas en matemáticas usando las matemáticas actuales no hacemos demostraciones digamos de ese estilo pero aquí digamos está la esencia siempre va a pasar que en un triángulo rectángulo el cuadrado de aquí el área de la cuantificación de la extensión superficial de esto a lo cual le llamamos área el área de esto va a ser igual al área de esto más la suma de esta área ¿sí? pero ¿cómo obtienen esta área? esta área la obtienen tomándonos de sus lados y multiplicándole por ese lado mismo entonces si este lado se llama C este lado también va a ser C el área el área que está aquí ¿no es cierto? va a ser C cuadrado y lo que este dibujo nos diría según lo que quería expresar Pitágoras es que esta área es igual a la suma de esta área más la suma de esta área y a esto digamos este lado digamos que es A entonces el área de este cuadrado va a ser A cuadrado y ahí si le sumo el área de este cuadrado supónense que este lado es B entonces el área de este cuadrado va a ser B cuadrado si yo le sumo el área de este cuadrado más el área de este cuadrado voy a obtener el área de este cuadrado eso es lo que quiere decir ahora esta relación que se puede construir sobre cualquier triángulo rectángulo se mantiene constante no va a cambiar esta relación entre la hipotenusa y los lados así yo cojo un triángulo rectángulo más grande o más pequeño ¿sí? ya entonces digamos ¿qué es lo que nos damos cuenta cuando nosotros tenemos por ejemplo triángulos de este estilo digamos que yo tengo aquí un triángulo rectángulo que este tiene longitud 1 y tiene longitud 1 y aquí va a haber un ángulo este ángulo miren cambiaría si es que por ejemplo este lado fuera más grande ¿por qué? porque para que pueda yo armar o pensar en la abertura que hay entre la base y la hipotenusa si es que esta línea es más grande entonces la hipotenusa estaría un chance más elevado es decir si es que por ejemplo este lado no fuera 1 sino fuera 2 para yo poder trazar una hipotenusa la hipotenusa debería ser esta si es que el lado vertical fuera en vez de 1 fuera 2 entonces si ven el ángulo está de alguna manera conectado el ángulo que va a haber entre la hipotenusa y la base está conectado justo también no solamente con la base y la hipotenusa sino que también está conectado con esta altura es decir hay una conexión ¿por qué? porque mientras más grande sea la altura para que yo pueda generar una hipotenusa o tener una hipotenusa la hipotenusa va también a ser más larga ya entonces la cuestión es que hay aquí una conexión estas propiedades están pegadas entre sí también esta propiedad que está acá ¿cuánto será la hipotenusa aquí? díganme más ¿cuánto creen que sea la hipotenusa aquí? atrévanse a dar un número ¿cuáles eran las medidas? 1 y 1 creo que 2 raíz de 2 hice ese ejercicio cuando les hablé de la chacana dije este tenía aquí yo un cuadrado y dije miren aquí tienen este lado 1 este otro lado 1 trazan una diagonal la diagonal va a ser raíz de 2 ¿cómo sé que raíz de 2 uso Pitágoras? ¿cómo sé la longitud de la hipotenusa? este sé digamos miren si ustedes están diciendo ¿cómo voy a usar esta fórmula aquí? si yo en este gráfico no reconozco ninguna C ninguna A ninguna B eso es porque digamos cuando están pensando en cuestiones matemáticas su atención está fijada en la letra en particular que tienen en la fórmula como si la letra fuera lo importante y la letra es lo menos importante la letra pude haberle puesto aquí símbolo extraterrestre aquí pude poner carita feliz aquí pude poner sol el referente del lenguaje matemático no es los símbolos en particular que yo estoy usando ahí estos son solo nombres ¿dónde está el referente del objeto matemático? digamos es un referente abstracto es decir ¿a qué se refiere esta expresión? a lo mismo que se está refiriendo esta expresión y a lo mismo a lo que se está refiriendo esta expresión ¿qué es lo que tiene en común esto con esto con esto que al lado izquierdo está una entidad elevada al cuadrado ¿ya? aquí está una entidad elevada al cuadrado aquí está una entidad elevada al cuadrado que después está el signo del igual el signo del igual el signo del igual y que después del igual está otra entidad no la misma que pusimos acá está otra digamos elevada al cuadrado elevada al cuadrado elevada al cuadrado que después de eso está el más el más el más y que después de eso está otra entidad al cuadrado al cuadrado al cuadrado todas esas tres oraciones se refieren exactamente a lo mismo aunque todos los símbolos estén distintos aunque esto ¿qué rayos es? ¿ya? entonces digamos en matemáticas a lo que se refiere esta oración es de la estructura ¿y cuál es la estructura? lo que tiene en común esto con esto con esto entonces en este caso la estructura sería aquí aquí va a ir algo ¿sí? donde este algo es como una especie de recipiente de números ¿sí? aquí en este es un sitio vacío este sitio vacío debe estar ocupado por un número si este número lo elevamos al cuadrado ¿sí? nos va a dar igual a cualquiera que sea el número que yo pongo aquí al cuadrado más cualquiera que sea el número que yo pongo aquí al cuadrado siempre y cuando este número de aquí este número de acá sean lados de un triángulo rectángulo y siempre y cuando el número que va a ir aquí sea el lado más largo del triángulo rectángulo si es así esta relación se va a mantener ¿ya? entonces justo digamos lo que estoy haciendo es por eso digamos tal vez la forma de ver al teorema de Pitágoras ¿no es cierto? el que deberían como grabarse inscribirse en su mente es esta ¿no? que la hipotenusa la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto uno al cuadrado más del cateto dos al cuadrado ¿sí? esta sería como que la forma general ¿por qué? porque no importa si yo a la hipotenusa le llamo Juan Pedro Sol este sí símbolo extraterrestre no no importa si le llamo así la cosa es que sea como sea la hipotenusa yo sí la identifico en mi triángulo rectángulo o sea ¿qué hablo acerca de cuando digo hipotenusa en mi triángulo rectángulo? porque corresponde al lado más largo del triángulo rectángulo ¿ya? entonces no importa qué nombre le ponga cuál es la letra que yo use para a a referirme a la longitud de esta línea larga este la cosa es que si yo le elevo al cuadrado el número que voy a obtener va a ser exactamente igual al número que yo voy a obtener elevando al cuadrado la longitud del lado que está de pie más la longitud del lado que está acostado ¿sí? entonces digamos esta es la forma en la que uno debería pensar acerca de estas reglas en general acerca de las matemáticas y no decir bueno esta fórmula no voy a poder aplicar porque en mi dibujo no veo ni la C ni la A ni la B no digamos la C la A y la B lo que hacen es tomar el rol miren el C toma el rol de la hipotenusa el A toma el rol del cateto 1 y el B toma el rol del cateto 2 ¿a qué me refiero? que tienen la función que desarrolla el cateto 1 y el cateto 2 en esta ecuación el A y el B tienen la misma función en esta oración matemática ¿sí? este este tipo de cosas se van haciendo más claras a medida que vayamos usando más expresiones matemáticas entonces claro miren aquí la raíz yo sí sé cuánto es esta hipotenusa esta hipotenusa va a ser la raíz de 2 ¿ya? entonces lo que yo lo que yo les quería decir es que nos fijemos en un tipo de relaciones que tienen esta forma miren ¿qué tal si es que yo le extiendo a este triángulo rectángulo de manera que el cateto de aquí le alargo otra unidad una más y que el cateto de acá le alargo otra unidad entonces aquí voy a hacer una línea el doble de larga que esta así pues yo voy a tener aquí uno aquí también uno entonces aquí tengo dos y aquí también tengo dos y fíjense qué es lo que pasa digamos este el con este triángulo rectángulo el más grande con el más pequeño comparten el mismo ángulo a pesar de que digamos el lado de la base del triángulo más grande difiere del lado de la base del triángulo más pequeño ¿sí? eso y a pesar de que miren la altura del triángulo pequeño difiere de la altura del triángulo grande ¿sí? entonces aquí hay algo que se mantiene común ¿sí? a pesar de que yo les extienda y les extienda y les extienda a los a los a los triángulos ¿sí? es decir si yo extiendo haciendo este mismo procedimiento el triángulo y le voy haciendo más y más grande ¿no? es decir aquí yo podría por ejemplo también aumentar otra unidad ¿sí? y acá en la altura también agregar otra unidad y entonces digamos así esta altura ya sería perdón esta altura ya sería tres este ¿sí? y no dos ¿no? como acá ni uno como acá pero como ven se triplicó la base si triplicó la altura y el ángulo se mantiene el mismo que cuando yo tengo uno y uno ¿no es cierto? ¿qué es lo que mantienen en común? o sea miren uno lo que podría decir es que lo que hay en común entre estos tres triángulos es el ángulo que el ángulo que este tienen aquí tienen aquí pero no es lo único que se mantiene común miren ¿qué pasa si es que yo divido en el triángulo pequeño la base para la altura? si yo divido la base para la altura ¿cuánto me da? digamos voy a dividir el cateto de la base el cateto de la base para el cateto el cateto altura ¿no es cierto? o digamos le voy a poner así más bien en estos triángulos rectángulos voy a tomar el triángulo más pequeño ¿y qué pasa si es que yo divido la base para la altura? ¿cuánto me da esta división? ¿no? si no está facilito vean como tengo un triángulo rectángulo esta es la base esta es la altura si divido la base para la altura ¿cuánto me da? ¿a uno? ¡claro! uno ¿no? la longitud de la base es uno la longitud de la altura es uno si divido uno para uno esto me da uno ya esto es para el triángulo pequeño ¿sí? entonces voy a poner aquí triángulo pequeñito ya ahora voy a coger el triángulo digamos intermedio ¿no? uno que no está tan grande de los tres tengo tres triángulos uno que es chiquito uno mediano y uno más grande ¿no es cierto? entonces en el triángulo mediano miren qué pasa si yo divido la base para la altura ¿cuánto me da? entonces en el triángulo del medio voy a dividir la base para la altura simple la misma respuesta que la anterior excelente la misma respuesta ¿por qué? porque yo tengo dos de base y dos de altura dos sobre dos y esto me da uno mismo ¿sí? si ustedes hacen lo mismo en el triángulo más grande y dividen la base para la altura en el triángulo más grande ¿no es cierto? si dividen la base para la altura ¿sí? la relación la relación que tiene en sus lados me va a volver a dar miren tres dividido para tres y esto me vuelve a dar uno ¿sí? entonces digamos miren si es que el ángulo que subtienden es decir que hay entre estos segmentos digamos entre la base y las hipotenusas ¿no es cierto? de estos triángulos que voy viendo ¿no es cierto? si se mantiene ese ángulo constante entonces también ciertas relaciones entre sus lados se van a mantener constantes por ejemplo miren tanto el triángulo más pequeño como el mediano como el más grande comparten el mismo ángulo si comparten el mismo ángulo notamos también que para ese mismo ángulo se conservan ciertas relaciones ¿cuáles? tanto para el triángulo chiquito para el triángulo mediano para el triángulo grande se conservó la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente ¿qué es eso del cateto opuesto y el cateto adyacente? el opuesto es el lado que está justo al frente del ángulo sobre el que estamos trabajando ¿sí? en este caso el ángulo con el que estamos trabajando el único que he hecho explícito aquí es el de aquí hasta le puse un nombre acá hay otro ángulo acá hay otro ángulo pero no lo estoy tomando en cuenta ¿sí? entonces nos damos cuenta que las relaciones es decir ¿a qué me refiero con las relaciones? a que si yo opero de cierta manera en este caso comparando a través de una fracción las longitudes de los catetos se mantienen constantes si es que se refieren si es que digamos los triángulos con los que yo estoy trabajando tienen el mismo ángulo ¿sí? ya entonces por eso estas relaciones nos llaman la atención y son importantes y se le puso un nombre a esto miren en todos estos casos estoy yo dividiendo la base para la altura la base para la altura la base para la altura pude haber puesto que voy a dividir la altura para la base la altura para la base que me hubiera dado lo mismo también entonces estas relaciones son nuestras relaciones trigonométricas miren qué pasa si es que yo aquí la hipotenusa de este triángulo pequeño ya sabemos que es raíz de 2 ¿cuánto será la hipotenusa de este triángulo de este triángulo mediano? ¿cuánto vale la hipotenusa del triángulo mediano? el triángulo mediano es este entonces ¿cuánto mide esta longitud raíz de 8? perfecto raíz de 8 ¿por qué? porque digamos se toma la base se le eleva al cuadrado la base del triángulo mediano es 2 se le eleva al cuadrado se nos da 4 ¿no es cierto? luego entonces yo tendría que miren la base que sería en este caso el cateto 1 sé que es 2 le elevo al cuadrado ¿no es cierto? luego la altura que es del otro cateto ¿no es cierto? sé que vale 2 también le elevo al cuadrado entonces tendría 4 más 4 es 8 si es que yo quiero saber cuánto es la hipotenusa al cuadrado diría que es 8 si solamente quiero saber cuánto es la hipotenusa sin al cuadrado entonces lo que debería hacer es este cuadrado pasarle al otro lado si hago eso entonces tendría la raíz de 8 entonces excelente muchas gracias por esa respuesta estuvo muy bien entonces ya ahora la hipotenusa en este triángulo va a ser raíz de 8 ¿sí? y ahora sé que se paró un ratito la imagen ya bueno y finalmente en el triángulo pequeño y en el triángulo mediano hagamos la siguiente operación miren este dividamos ¿sí? este la base para la hipotenusa ¿sí? si yo divido en el triángulo pequeño en el triángulo pequeño este la base para la hipotenusa ¿cuánto nos da esto? si si yo divido en el triángulo pequeño la base para la hipotenusa si esto me da 1 sobre raíz de 2 ¿sí? ya ahora miren ¿qué pasa? si es que yo divido si yo en el triángulo mediano en el triángulo mediano yo divido así mismo la base para la altura entonces la base es 2 ¿sí? pues la base es 2 y la y perdón si yo divido la base para la hipotenusa quiero decir para la hipotenusa ¿sí? pues la base del triángulo mediano es 2 y la hipotenusa es raíz de 8 ¿sí? ya ahora miren este ¿qué tiene que ver 1 sobre raíz de 2 con 2 sobre raíz de 8? son exactamente el mismo número ¿cómo sé que 2 sobre raíz de 8 es el mismo número que 1 sobre raíz de 2 porque digamos aquí en la raíz voy a usar una propiedad de los números le voy a escribir a esa propiedad aquí si yo tengo raíz digamos cuadrada o raíz cualquiera y aquí va a haber un número en ella de algo que tengo acá entonces si yo tengo aquí una cantidad C y a esta cantidad C le puedo yo factorar es decir le puedo reexpresar en factores como por ejemplo A por B ¿sí? entonces yo tranquilamente puedo si yo tengo una raíz y tengo adentro un producto ¿sí? yo puedo reexpresar esa raíz este aplicando a cada uno de los miembros del producto ¿sí? esto es una propiedad de los números ¿no? entonces lo que estoy haciendo es distribuyendo la raíz a cada uno de los factores un factor es un miembro de una multiplicación ¿no es cierto? entonces aquí tengo dos factores tengo dos miembros de multiplicaciones cuando lo que está dentro de la raíz está en factores yo puedo distribuir la raíz distribuir la raíz quiere decir que voy a sacar la raíz de tanto el primero como la raíz del segundo y esta operación también la voy a desarrollar pero ahora ya no entre A y B sino entre las raíces yo puedo hacer esto cuando lo que está dentro de la raíz es multiplicación o división pero si es que suma o resta yo no puedo hacer eso ¿sí? ya entonces usando esta propiedad lo que yo tengo es la raíz de 8 me voy a fijar me voy a fijar en eso y yo sé que la raíz de 8 la puedo reexpresar como la raíz de 4 por 2 entonces este número de aquí es el que le estoy reexpresando de manera perdón ese número de ahí es el que le estoy reexpresando a manera de multiplicación ¿no es cierto? 4 por el 2 yo sé que es el 8 y ahora voy a aplicar esta regla de distribución de la raíz entonces yo tendría que puedo distribuir raíz de 4 por raíz de 2 así pero la raíz de 4 yo sé que es 2 ¿ya? entonces yo sé que en vez de poner raíz de 8 puedo poner 2 por raíz de 2 ¿sí? entonces hago caso a eso y aquí en vez de 8 pongo 2 por raíz de 2 ¿sí? y entonces miren simplifico esto con esto y resulta que la base dividida para hipotenusa me va a dar 1 sobre raíz de 2 ¿sí? entonces que no si es que yo tengo un triángulo me refiero en este caso al triángulo pequeño y cuyo ángulo que está aquí lo comparte es el mismo ángulo que tiene el triángulo mediano no solamente el triángulo pequeño y el mediano van a compartir el mismo ángulo ¿sí? si es que ya comparten el mismo ángulo también las relaciones entre sus lados se van a compartir ¿sí? ¿cuál relación? por ejemplo en este caso la relación entre el lado de la base con la hipotenusa se mantuvo ¿por qué? ¿a qué me refiero con una relación en este caso? miren supónganse que yo tengo 50 años ¿ya? y quiero saber cuál es la relación de mi edad con la suya supónganse que ustedes tienen 25 años ¿ya? entonces ¿qué haré para saber cuál es la relación de mi edad con la suya? lo que haría es dividir 50 años para 25 ¿no es cierto? ¿ya? ¿por qué? porque esto nos dice cuántas veces desde el numerador cuántas veces es lo de arriba con respecto a lo de abajo esta división ¿no es cierto? entonces digamos por eso usamos las fracciones las divisiones para mostrar para comparar cantidades ¿sí? ¿por qué? porque el rato que nosotros dividimos el resultado nos va a decir cuántas veces es lo de arriba con respecto a lo de abajo y entonces ahí estamos comparando ¿no es cierto? entonces en este caso digamos me dice que es el doble entonces ahí yo diría que mi edad es el doble de la suya por ejemplo ¿sí? y entonces justo cuando nosotros queremos comparar las longitudes de los lados lo que hago es dividir esas longitudes de los lados ya sea que divido los catetos entre sí o ya sea que divido algunos de los catetos para la hipotenusa pero la lección de esto que les estoy mostrando ahorita es que si es que yo tengo dos triángulos que comparten el mismo ángulo esos triángulos no solamente van a compartir el ángulo sino que también van a compartir las relaciones que tienen sus lados y cuando yo hablo que comparten las relaciones que tienen sus lados me refiero a exactamente esto que estaba viendo ahorita y si es que yo en el triángulo pequeño divido la base para la hipotenusa me da uno sobre raíz de dos y si en el triángulo mediano yo divido la base para la hipotenusa también me da uno sobre raíz de dos ¿sí? entonces estas relaciones entre los lados que comparten el mismo ángulo se les ha puesto nombres esta en particular se les llama a esta relación de aquí se les llama el coseno del ángulo teta ¿sí? eso entonces el coseno el seno la tangente son estas relaciones entre los lados de los triángulos rectángulos que se van a compartir entre todos los triángulos que tienen el mismo ángulo otra vez estas relaciones trigonométricas son las relaciones que van a tener los lados del triángulo estas relaciones que se tienen entre los lados del triángulo se comparten nos va a dar el mismo valor si es que los triángulos sobre los que trabajamos comparten el mismo ángulo ¿sí? ¿ya? entonces por eso estas relaciones son importantes del seno al coseno a la tangente entonces ¿cómo están definidas? antes de ver cómo están definidas miren les acabo de decir que este ¿cómo se llama? si ustedes dividen la base para la hipotenusa ¿no es cierto? esto en este caso sería igual a calcular el coseno del ángulo teta ¿sí? ya este ángulo yo sé que es 45 grados ¿sí? entonces miren cogen una calculadora calculen el coseno de 45 y van a ver que les va a dar 1 sobre raíz de 2 ¿sí? entonces esto les dejo pendiente para que ustedes verifiquen por su cuenta que si en efecto el coseno de 45 yo sé que estén los del de 45 que estén si el coseno de 45 en efecto les da 1 sobre raíz de 2 ¿ya? entonces pilas si quieren ahí verifiquen por favor ya entonces esa es la razón por la que nosotros nos vamos a fijar en las relaciones trigonométricas estas relaciones trigonométricas otra vez ¿qué es lo que por qué nos llama la atención? porque son relaciones que se van a mantener constantes si es que los triángulos sobre los que trabajamos comparten el mismo ángulo ¿sí? entonces por eso se definen las relaciones seno de un ángulo como el cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa ¿sí? se redefine la relación coseno de un ángulo como el cateto la división del cateto adyacente ya voy a explicar cuál es el adyacente con respecto a la hipotenusa y también se define la relación tangente de un ángulo como la división del cateto opuesto con respecto al cateto adyacente ya entonces miren ¿qué tal si es que yo pongo este triángulo de aquí y pongo un ángulo acá entonces ¿cuál es el cateto opuesto a este ángulo? el cateto opuesto a este ángulo es este de acá el cateto adyacente a este ángulo es de entre el cateto adyacente a un ángulo es entre las de entre las dos líneas que forman ese ángulo la que no es la hipotenusa entonces miren esta línea de aquí este segmento de aquí y este segmento de acá forman el ángulo teta ¿cuál de esos no es la hipotenusa? este ¿cuál de esos no es la hipotenusa? entonces este de aquí es el cateto adyacente ¿sí? ya entonces digamos en este caso si el ángulo está acá yo por ejemplo le llamo esto c a esto le llamo a y a esto le llamo b ¿sí? si es que yo estoy sacando el seno de teta y el teta está ubicado aquí entonces ¿cómo yo debería poner? ¿qué fracción obtengo? si yo aplico esta fórmula a esto pues lo que yo obtenría es que si yo voy a sacar el seno de este ángulo teta tengo que buscar cuál es el cateto opuesto el cateto opuesto es justo el que está al frente entonces tendría que poner la cantidad a y dividirla para la hipotenusa que es la cantidad c ¿sí? pero fíjense que si es que el cateto si es que el teta no estaba ahí y al teta al que me refiero al ángulo al que me refiero es el que está acá entonces ¿cuál es el cateto opuesto? el cateto opuesto en este caso no es A sino que es el que está al frente en este caso sería el B ¿sí? entonces digamos el seno el coseno y la tangente para poder establecerse qué operaciones hacer tengo que fijarme en qué ángulo estoy porque digamos el cateto opuesto es justo el que está al frente del ángulo que yo estoy trabajando entonces si es que yo voy a usar el cateto opuesto pero el ángulo sobre el que estoy trabajando está aquí entonces debería referirme a este el lado que está al frente pero si el ángulo que yo estoy tomando en cuenta está acá el cateto opuesto va a ser el lado que está al frente ¿sí? entonces pilas como eso ¿ya? entonces vamos a usar estas relaciones trigonométricas para poder este hacer ejercicios ¿ya? este les pregunto ¿conocían esta parte de la teoría? ¿ya? Sí ¿sí? dime Luis ¿estabas diciéndolo? que sí conocemos bien que sí conozco bien, bien entonces este voy a empezar a trabajar con estas cosas ¿sí? ¿por qué nos gustaría trabajar con estas cosas? digamos regresemos a nuestro ejemplo brevemente si a nuestro ejemplo el que yo puse inicialmente donde tenía yo aquí este uno aquí era no, perdón aquí era dos aquí era uno y el grano de azúcar estaba acá ¿no es cierto? entonces yo les había dicho que este la hipotenusa en este caso es raíz de cinco esto es dos ¿sí? pues la cosa es como a mí me gustaría con toda la información que tengo ya de este triángulo rectángulo fíjense en ese triángulo rectángulo lo que yo ya conozco es que esta base es dos que esta altura es uno ¿no es cierto? esta altura es uno y que la hipotenusa es raíz de cinco ¿sí? yo sé esto por Pitágoras dos al cuadrado es cuatro más uno al cuadrado es cinco entonces la raíz de cinco va a ser la hipotenusa ya este ángulo ya este ángulo de aquí me gustaría calcular que fue el que me inventé antes ¿se acuerdan? ya entonces ¿cómo yo podría sacar este ángulo? entonces lo que debería buscar es entre todas mis relaciones trigonométricas una donde esté digamos lo que la incógnita que quiero despejar es decir donde esté la variable que todavía no conozco en este caso el teta es el que todavía no conozco y donde donde también esté este una de estas tengo que identificar no solamente lo que busco sino la información que ya tenga entonces por ejemplo yo aquí yo tengo información supónganse que no tenía esta la hipotenusa entonces ¿cuál es la información con la que yo cuento? la información con la que yo cuento es con la información del cateto opuesto a este ángulo y con la información del cateto adyacente a este ángulo entonces si yo solo cuento con esa información y lo que yo busco es el ángulo entre estas relaciones trigonométricas lo que yo voy a hacer es buscar cuál es la relación trigonométrica que justo liga lo que conozco con lo que busco conocer en este caso la relación sobre la que tendría que poner atención es la tangente de este ángulo ¿sí? ¿por qué? porque la tangente del ángulo justo esta ecuación de aquí liga lo que yo sí conozco que es los valores de los catetos el opuesto y de la adyacente con el ángulo ¿sí? entonces en este caso yo podría decir que la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto de este ángulo que es 1 sobre el cateto adyacente de este ángulo que es 2 ¿sí? y a partir de aquí yo lo que podría hacer es despejar este ángulo ¿cómo despejo este ángulo? bueno aplico tangente inversa a ambos lados de la igualdad ¿sí? eso me quedaría de esta forma ¿no? tangente inversa en este lado y tangente inversa en este lado ¿no es cierto? y tangente inversa aplicado a tangente me dejan simplemente el ángulo sin nada más y la forma en la que yo daría este ángulo sería buscando la calculadora en grados la tangente inversa de un medio ¿sí? entonces como ya se acaba ahorita la clase este esto que quede pendiente para la siguiente sesión les indico ya en un mail ahorita mismo donde ya están los videos para que puedan buscarlos mañana van a tener este tiempo para poder dar su examen diagnóstico por favor y cualquier otra les doy mi teléfono también para que me apunten al whatsapp y de ahí cualquier otra cosa me escriben por mail o por el whatsapp eso entonces pilas de aquí nos vemos el martes a las dos y media este pilas al correo que les voy a mandar hay algunas indicaciones para seguir avanzando con el conocimiento y hay que hagan un par de ejercicios eso es